El pensamiento de diseño es una metodología que nace en el mundo del diseño enfocado en buscar la forma de generar ideas creativas. Entonces, de repente, es un equipo de diseñadores centrados en lo que necesitan las personas a comienzos de este siglo, pues empiezan a ver que la forma en que diseñamos objetos, servicios, productos, pues no se centra tanto en la experiencia de la persona, sino como en otros elementos que no corresponden y que por eso producen diseños erróneos. Entonces, ¿cómo podemos generar una caja de herramientas para despertar la creatividad de los diseñadores que trabajan con nosotros? Y en un momento determinado, esa caja de herramientas se convierte en una caja de herramientas emocional, cognitiva, participativa, experiencial, y se van dando cuenta de que este pensamiento de diseño como método tiene muchísimo potencial para crear o diseñar soluciones creativas que tengan que ver con el mundo de la contaminación o también en el mundo de la educación. Entonces, distintos profesores van viendo este potencial y de repente se abre como esta nueva tendencia para utilizar el pensamiento de diseño en el aula. Tiene muchísima potencial porque en el fondo lo que estamos es organizando una forma de trabajo para despertar la creatividad ante preguntas que ahora mismo no tengo respuesta. Entonces, se trata como de estrategias de pensamiento que van diseñando la forma en que pensamos para generar un proceso creativo. Y por lo tanto, son susceptibles de utilizarse con adolescentes y con niños y son susceptibles de integrarse con todo tipo de contenido en el aula. Y sobre el éxito, sobre qué se considera el éxito de una escuela, para mí creo que estamos ante un momento, estamos ante una muy buena noticia porque para todos es, ahora todos queremos hablar y estamos enfocados y queremos hacer y estamos participando en procesos de innovación educativa. Y esta idea de que innovación y educación son dos palabras que van muy bien es algo completamente reciente. Hace cosas de siete años podríamos decir que si quisiéramos hablar de cambios en la educación había muchísimas más reticencias en la sociedad. En cambio, ahora mismo el proceso ha sido muy aceptado. Y es importante dar el segundo paso, que es pensar qué significa innovar en la educación. Aceptamos el reto y ahora empezamos a ver que hay innovaciones, que hay proyectos que destacan respecto a otros, pero ¿por qué destacan? ¿Cómo podemos medirlo? ¿Qué es diferente? Entonces, estamos ante un momento de definir qué significa innovar en la educación. Y para mí hay dos puntos, solo dos anclajes por los que hay que empezar, que son básicos. Uno es que necesitamos, y esto es lo más sencillo y lo que es mejor casa, necesitamos entender que innovación va de la mano de creatividad, porque significa diseñar, crear, ensamblar elementos que parecen improbables, pero que producen resultados distintos o que crean soluciones. Es decir, innovamos porque queremos hacer algo, queremos obtener respuesta, solución a un desafío al que no podíamos dar respuestas al momento. Por lo tanto, está claro que necesitamos pensar de una manera distinta, necesitamos adoptar otros puntos de vista, necesitamos quizás pensar en combinaciones de elementos que ya están en nuestros proyectos educativos y que parecían improbables, pero que pueden dar soluciones. Y la segunda idea es que es muy necesario que entendamos que esto tiene que también estar unido a resultados. Y resultados, sobre todo, poniendo el foco en el éxito de nuestros alumnos. Tenemos que buscar propuestas creativas, pero que estas propuestas creativas demuestren que tienen éxito. Y a partir de ahí, para mí, podemos iniciar el debate. Yo ahora mismo diría, para mí una innovación educativa en la etapa de escolarización obligatoria es un nuevo ensamblaje, un escenario de elementos del proyecto educativo de centro, que son muy variados, ¿no? Desde espacios hasta planificación hasta metodología. Es un ensamblaje de todos estos elementos de un proyecto educativo de centro, que es improbable, que en un principio parecía extraño. No tiene por qué ser siempre nuevo, pero la combinación sí que suele ser nueva. Los elementos no tienen por qué ser nuevos, pero su combinación sí que produce un producto nuevo. Y que está unido a resultados, es decir, consigue los objetivos que quiere. Y además, algo muy interesante, y es que es aceptado por la comunidad que participa. Y entonces esto produce un modelo de replicación, ¿no? Entonces, creo que estamos ante este nuevo reto de ahondar todavía más en entender qué son innovaciones en educación y de cuáles podemos buscar su replicación. ¡Gracias!